por largo tiempo no pudimos asistir a nuestras capillas y gracias a la tecnología pudimos seguir adelante y la obra del señor continuó adelante pero la situación está mejorando en cada uno de los países a diferentes velocidades pero ahora podemos movilizarnos podemos llegar a nuestros centros de reuniones por supuesto debemos hacerlo siendo muy cuidadosos utilizando nuestras mascarillas nuestros tapabocas manteniendo las distancias siendo prudentes siendo sabios pero que lindo volver a nuestras reuniones hermanos yo les digo aquellos que tienen temor que dejen de lado ese temor este es el momento para regresar a adorar al señor juntos esta mañana tuve la bendición de estar en un barrio una capilla grande físicamente donde había 160 en asistencia que jugoso más grande ver tantos hermanos daban ganas de abrazarlos a todos de estrechar sus manos pero todavía no es el momento pero si verlos allí quizás en algunas congregaciones todavía no podemos cantar pero ya llegará el momento por ahora cantamos con el corazón pero hermanos es el momento para regresar gracias 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 por ver el video